Hola, ¿qué tal? Ahí están todos los gringuitos Las gringuitas, mira Aguanta Hola Amarita Si puedo gozar Goza, baila, goza, baila, vive la vida Goza, baila, goza, baila, vive el amor Goza, baila, goza, baila, vive la vida Goza, baila, goza, baila, vive el amor No, no, no quiero más pena que me amargue la existencia No caigo en tu juego disculpando la imprudencia Déjenme tranquilos, no me ganan a molestar Digan lo que digan, no me van a hacer cambiar Es que salió ese salto y ya llegó la patrona Y pa' ponerte a celebrar, de pa' ponerte a vacilar No, 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 no